¡Muy buenas a todos amigos! ¿Eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal El último vídeo de consejos de profesionales Os encantó chicos y chicas Así que vamos a ver más trucos Y vamos a ver si nos sirven para nuestras partidas Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos trucos ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Al igual que la última vez Os voy a dejar el canal de Nakin en la descripción Que es la persona que se dedica a hacer todas estas recopilaciones Y este truco os lo enseñé en un capítulo de Reddit Como veis se tira el molotov así mismo Y si la granada de un modé impacta Deja un espacio, ¿vale? Para poder ver si los enemigos están en la otra parte El problema, que es lo que ha pasado Y lo que está aquí diciendo Nakin Es que les han humeado Por lo tanto la estrategia no sirve Pero como podéis ver Se puede ver perfectamente Si hay gente intentando tomar banana O en la zona de coche El problema es que yo le veo Que normalmente te van a tirar ese humo En una jugada agresiva te la vas a comer con patatas Así que muy situacional Aquí está diciendo que Colser está utilizando un ángulo De hecho, bastante raro Porque le ha matado de Walval Vamos a ver Nada, es que como veis ha estado limpiando Y cuando se abre un poco Le ha destrozado a Isa Vamos, yo este no lo había visto en mi vida Este ángulo De hecho, como veis está súper escondido Muy difícil de matar Vale, esto es un busteo Para coger info de corta Por lo que parece ser De una forma que no sea muy arriesgada Esto como comprenderéis Es muchísimo menos arriesgado Que saltar en el típico saco O intentar tomar la zona de corta Mediante flashes y tal O sea, las cosas como son Bastante más sencillo Y bastante menos peligroso Vale, vamos a ver ahora Un humo de electronic De ese base Vale Correr y jump throw Este humo no es fácil Para corta, ok Vale, este humo es para simple Tira el molly para que no crucen Esto es un one way Esto es una cheta Tío, pero Pero a quien se lo O sea, esto es una trenjarceada Y de hecho lo están haciendo contra algo Ese humo es O sea, como hagáis esto Enviadme clip, por favor Es una locura JR, vamos a ver lo que hace Vale, tira el molly El molly no tiene nada de De extraño Es el típico molly para no Que no rusen rampa Y este es el humo Por si alguien se ha colado Que no puse, supongo Así todos Que cuántos son en este caso Hostias, hay cuatro personas en A Y solo uno en B Pues el de B se la va a comer con patata Porque todo Team Infinite está ahí Pero muy buen combo El molly no lo ha salido Pero bueno Vale Vale, aquí al parecer va a ser un combo de granadas Vale Vale, este es Un smoke para hell Y después es un molly Y después es una flash O sea, abajo supuestamente está el humo Segundo entendido Y arriba está el molly Este molly para qué Es por lo típico de la llama Para que no vea que avanzas por A lo mejor ese molly es para tapar información ¿No? Como te molestan las llamas Por si algún terror quiere tomar esa zona Vale Vamos a ver este humo No tengo ni idea de cuál es Cae en el banco Vale Creo que este humo es para alguien que entre por conector No efectivamente Hostias Pues este humo Eh, ojo eh Con TGD es muy viable para la jugada que tenemos en Mirage Espero que la sigan utilizando Se lo podéis enseñar a A Flippin y compañía este humo, eh Porque la verdad está bastante bien Bueno, pero es que Flippin y Stax titan un humo Faltaría otro, eh Faltaría otro Solo podría entrar una persona por conector Va, esto es otra reja ardeada de la hostia Básicamente está disparando el kit Para que no lo cojan el enemigo Pero no van a ir 5 para 4 y fijaros dónde están, ¿no? En el spawn terror diciendo Aquí no queremos saber nada de esta ronda A ver Trae jardeada Podéis hacerlo Podéis hacerlo A ver, Nickelback Con el cantante Vamos a ver Toman la zona de fuera Lanza el humo ¿Y dónde va? No tengo ni puta idea de dónde va a ir Vale Complicado un rato Para Hell De esta manera, claro Si hay Porque supongo que se habrían dado cuenta Que están vendiendo bastante fuera Y con ese humo Y con ese humo Vamos a ver ahora Vamos a ver Lo dicho Con ese humo Si hay alguien ahí Intentando cubrir el paste Pues lo puede tapar Pues toma ya Pues toma OneWay Toma OneWay El Tapsen ni se lo ha visto venir El Tapsen ni se lo ha visto venir Es imposible Muy muy complicado De saber A ver Ese humo es raro O sea Tapsen sabría algo Diciendo Oye Ese humo no es nuestro Algo pasa Pero Vale Vamos a ver Navi Muchas jugadas de Navi Sorprende el background que tiene Vale Es una pared de humos Fuera Cerca de Main Si así es bueno O sea Porque normalmente Lo que hace el enemigo Que de hecho Lo acaba de hacer Es tirar el molly No Claro Tiran el molly Efectivamente Es lo que estaba yo pensando Tiran el molly Para la típica Pared de humos Que se sabe todo el mundo Y de esta manera Nada 3000 de IQ O sea Aquí aplaudo a Navi Aquí aplaudo A Navi Tío Esto es tremendo Es muy bueno Una pared de humos Alternativa Para que no le jodan La típica Muy buena tío Vale Estoy aquí Haciendo el héroe Ha visto Que se ha caído La bomba Tiene una situación En la que ya han ganado El site Y ha dicho Oye me sacrifico Por el equipo No la vamos a liar ahora Porque de hecho La estarán cubriendo En CT Como podéis observar Tira la bomba Para arriba Y ya está Bien por este We Aunque yo sinceramente La arriba No sé quién es No sé si es Grimm Claro Si hubiese sido Grimm A lo mejor Lo hubiesen matado Pero como era el que estaba Siete de vida No sé Era más arriesgado Supongo que han cogido La La alternativa Safe Ese humo Donde va LOL Muy buen Fake Muy buen Humo Fake Muy buen Humo Fake El caso es que No sé Están todos En larga Los terroristas Bueno Dicen que es un humo Fake Pero están todos Avanzando por larga Dicen que Dicen que no es nada especial Pero básicamente Es un granada Que podéis utilizar En plan En pareja Claro Dicen que Cuidado con esa columna Que os puede joder la vida Pero está muy bien Está muy bien el combo Lo típico Que van de pistolas Sabes que pueden venir a B Pues tiras el Molly Tiras esa doble granada Y te evita de problemas Y si vienen rociando Es que se la comen todos Vamos a ver Ah vale Digo El humo de ventana Es esa de todo el mundo Hostias tú Pero Ese humo no se puede hacer Con la ventana Más fácil Yo pienso que se ha complicado Mucho la vida Claro O sea A lo mejor A lo mejor El humo de antes No me he fijado muy bien Tapaba la visión Pero ese humo Es mucho más sencillo Hacerlo así Vale Apuntas ahí Jump throw Y oh Pues típico Que está ahí con el AVP Mirando con Héctor Escondido Muy buen Molly Muy buen Molly Muy buen detalle Vamos a ver Saison Vale Molotov único Que solo se lo ha visto a él Según dice Anakin Vale Y este es el último truco Para Heaven Ahí lo tenemos Obliga a salir a la AVP Y lo acaba matando Supongo Bueno a dos de vida Supongo que habrán acabado Con Broky Muy interesante De nuevo el vídeo de hoy Y a vosotros os ha gustado Si es así Reventad el botón de like Y si veo que esta serie Muy querida La semana que viene Tendréis otro episodio Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 chao